Yo te quiero ver enloquecer Y yo sé que tú no la invitas Pero puedo ver Muérete de ganas Quieres verme hacer aquella paralliña A paralliña A paralliña A paralliña A paralliña Y yo deje tu mundo al revés Tú vas a negarlo otra vez Si me dices la verdad tal vez Y yo empiezo ahora en un, dos, tres Va a paralliña A paralliña A paralliña A paralliña A paralliña No soy fácil A paralliña 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 ¡Suscríbete!